Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo con un vídeo un poco diferente porque os voy a hablar un poco de mi rutina de skincare y cómo sería una rutina paso a paso para tener para vosotras si queréis empezar con el skincare de este mundo. Os voy a enseñar mi rutina de skincare de día y mi rutina de skincare de noche porque cambian algunas cosas. Yo tengo la piel seca y sensible, entonces es muy importante para empezar saber qué tipo de piel tienes tú, grasa, mixta, seca, sensible, etc. Porque habrá algunos productos que podrás utilizar y otros que no. Tienes que saber muy bien qué tipo de piel tienes. Así que voy a empezar por mi rutina de skincare de día. La rutina de skincare de día siempre se debe empezar, bueno, obviamente limpiando la cara con un limpiador para quitar toda la suciedad y tener la piel limpia. Yo de limpiadores faciales uso estos dos de Yepoda, que es como un pack. Este es para quitar el maquillaje, por lo que lo uso solamente por las noches. Y este es el limpiador facial como espuma. Realmente este se puede utilizar por el día y por la noche, solo que yo lo utilizo por la noche solamente. Te juro que me deja la piel súper suave. Me despierto el día siguiente con una piel de bebé. Yepoda es una marca coreana. La verdad que tengo tres productos de esta marca, estos dos y otro, que luego os enseñaré. Y todos me encantan, o sea, me parecen una marca muy guay. Es un pelín cara, pero suele tener bastantes descuentos así en la web. Así que bueno, para un caprichito. Por cierto, no lo he dicho, pero voy a dejaros todos los links de los productos en mi biografía para que podáis ir directamente desde allí, por si os ha interesado alguno. Después de limpiarte la carita bien, viene el tónico. El tónico es como para preparar tu piel. Te la suaviza, te la hidrata, te cierra los poros. Depende qué tónico escojas. Yo tengo este de Pixi. Es el tono pequeño, creo. Y ya me queda muy poco, así que me compré uno por Cool Beauty. Llevaba queriendo los de hace un montón y me tiene que llegar. Entonces, seguramente cuando me llegue usaré este porque tengo muchas ganas. Pero bueno, tengo sentimientos incontrados porque yo no sé si me hace mucho. Yo he notado que cuando no me he hecho el limpiador facial por la noche, el día siguiente tengo la piel bastante más seca y me he hecho esto y me noto la piel como seca. Pero si me he hecho esto y a la mañana siguiente me he hecho esto, la noto como mucho mejor. Me hace más, noto que me hace más. No sé si es cosa mía o qué. Para que sepáis, este es el Rose Tonic. Hay diferentes tónicos de Pixi. Este tónico te hidrata y es bueno para el pH de la piel y como que te calma la piel. Seguramente en el futuro me compré otro de Pixi porque es económico. Me cogeré como otro tipo de tónico y así veo si realmente me hace bien o no me hace bien porque claro, todo depende de tu piel. A mí me puede hacer bien o a ti mal o viceversa. Seguimos. Después del tónico iría serums. Aquí, mira, hay tantos serums que puedas utilizar. Para serums yo recomiendo The Ordinary. Yo tengo varios serums de The Ordinary y la verdad que me gustan bastante. Pero yo para el día utilizo este de Lancome. Sé que no todo el mundo se lo puede permitir. Esto fue como una colaboración porque si no tampoco me lo podría permitir, pero es un serum tres en uno. Tiene como tres agujeritos y cada uno tiene una cosa. Vitamina C, otros ácido diuronólico, ácido ferúlico y de verdad que esto, o sea, me deja de ver como súper suave y súper limpia. Pero si queréis algo como más económico, yo por la noche utilizo este de The Ordinary. El de Niacinamia 10% y Zinc 1%. Este serum lo que hace es que te previene que te aparezcan manchas o como que te las desinflama. Os voy a poner aquí una foto de cómo tenía unos granos y echándome estos se me quedaron tal que así. Y yo me he hecho poco y me he hecho sobre donde me salen los granos. Pues aquí en la barbilla, aquí y un poco en la frente. Y tengo otros. Y vale, tengo estos dos que antes los utilizaba mucho y los dejé de utilizar porque no quería echarme tantos serums. Porque es que me echaba estos tres serums al día. Este es el ácido salicílico 2% y este es el ácido hialurónico IB5. Cuando se me acaba este, pues usaré estos. Ácido hialurónico es que es un must siempre. Después de los serums va el contorno de ojos. Yo tengo este de L'Oreal que tiene como esto. No se va a ver. Así que me encanta porque te hace como un masaje en el contorno del ojo. Este sí que notó los resultados porque tiene ácido hialurónico y cafeína. Y esto te lo echas cada mañana y cada noche. Te cunde mucho el producto. Antes tenía contornos de ojos pero no notaba que me hacían mucha cosa y tal. Pero este es una maravilla, o sea me encanta. Después del contorno de ojos ya iría la crema hidratante. Yo uso este de Clarins que me lo regaló mi tía. Aunque ya me queda poco pero bueno, me encanta porque este realmente noto que me hidrata. Este es para pieles normales a secas. Antes usaba una de CeraVe que es esta. Que también me hacía mucho, que es más económica por si la queréis comprar. CeraVe me encanta como marca. Tenía esta crema de seca muy seca y era como líquida, no era nada pesada. Y me encantaba mucho porque esa sí que hacía la función de hidratarte de verdad. Y luego está esto aparte que es el Mist Half de Yepoda. Que os he dicho que tenía otro producto de Yepoda, pues es este. Que este es un poco para hidratar, relajarte la piel. Es como una bruma. Y es como una bruma. Y tiene ácido hialurónico. Es un poco como para preparar la piel. Realmente te lo puedes echar al final de hacer todo el maquillaje. O después del limpiador facial. Como te venga bien, la verdad. Y ahora vamos al skin care de noche. Antes ya os he dicho que utilizaba este limpiador facial de Yepoda, la espuma. Que me encanta de verdad. Y esto lo llevo teniendo un año, eh. Entonces me desmaquillo. Yo me desmaquillo con un desmaquillante de Garnier. Y después me limpio la carita bien para quitarme el producto. Y después me he hecho el limpiador facial este. Después realmente por la noche puedes utilizar un tónico. Pero yo por la noche no utilizo tónicos. No sé por qué. Nunca lo he utilizado. Y como que se me ha quedado la manía de no utilizar. Por lo que yo directamente ya me he hecho el serum. Que os he dicho antes. El de Niacinamida 10% y Zinc 1%. Que previene las manchas, etc. Y eso te lo dejas que se impregne un rato. No lo he dicho, pero todos los productos de skin care tienes que dejar que se impregne bien en tu piel. Porque si no, te los echas uno encima de otro y no hace el efecto. Después, otro serum que utilizo es este de L'Oreal de Revitalift. Que tiene ácido hialurónico. Es así como con una pipeta. Y huele súper bien. Como que me hidrata bastante la piel. Y dura bastante. Es bastante grande el bote. Pone que es un serum antiarrugas. Para prevenir las arrugas. Estos dos. El serum y el contorno de ojos lo recomiendo mucho. Como pack. Creo que lo venden como pack. No estoy segura. Lo pondré en la pantalla por si sí o por si no. Después del serum por la noche iría otra vez el contorno de ojos. Que yo utilizo el mismo. El de L'Oreal. Es que me relaja tanto la ojera. Es que no sabéis. Es el único que me ha hecho efecto realmente. Después del contorno de ojos iría la crema de noche. Yo recomiendo utilizar una crema para el día y una crema para la noche aparte. Si coges una crema de día es específicamente para el día y es buena para el día. Obviamente. Y si coges una crema de noche es específicamente para la noche. O sea que a mí como que me gusta diferenciar. Y yo me cogí esta de Atida. Atida. La verdad lo cogí un poco porque vi que me gustaba y listo. Porque no se lo había visto a nadie ni nada. No es tan espesa porque para la noche suelo utilizar cremas espesas para que te tirate bien en la cara. Pero sí que es más espesa que la de Clarins. Huele muy bien. Es para piel seca esta crema. Y data tanto. Como que te da brillo y así. Te regenera la piel. No sé cómo explicarlo. Pero me gusta mucho. Y llevo ya bastante también con este producto. Que parece que viene poco pero dura. Y yo esto me lo he hecho. Como tiene este aplicador. Me lo he hecho así. En dos dedos. De aquí para arriba y de aquí para arriba. De la segunda rayita. Para que así como que sea el producto justo. Y no me eche de más ni me eche de menos. Esto lo vi en TikTok. Después ya como complemento aparte. Para el pelo utilizo este aceite de Yisoo. Es para las puntas. La verdad que llevo poco tiempo utilizándolo. Así que no puedo decir mucho. Pero cuando me lo he hecho. Me gusta mucho porque como me lo dejo vibrante toda la noche. Y como que me lo noto mejor. Es verdad que todavía tampoco puedo notar muchos cambios. Porque lo llevo utilizando muy poco. No me lo he aplicado todas las noches. Mal por mí. Pero voy a intentar hacerlo todas las noches. Y así ya poder ver cambios. Y si realmente me va bien o me va mal. Y esto solo para las puntas. Por favor. Porque si esto te lo echas aquí. Te va a engrasar muchísimo. Encima que yo tengo el pelo graso. Se me engrasaría por mil. Por último también de Yisoo. Es este. Esto ya como complemento. Lip Oil. Que me encanta. Es super viral en TikTok. Y realmente no sé si es solo para la noche. Para que te hidrate los labios. Pero yo lo utilizo cuando me apetece. Y me encanta. Porque deja un brillo. Y esto te va a durar muchísimo. Porque yo he utilizado bastante. Y solo he gastado eso. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Tampoco tengo muchas cosas. Pero bueno. Últimamente como me he interesado más por el skin care. Y cada vez me gusta más. Pues voy teniendo más cosas. Y así más opiniones. Sobre diferentes productos. Y saber que me gusta y que no. Tampoco soy una experta yo. Pero me gusta. Y pues por si alguien quería. Tener una rutina. O los pasos que hay que tener. En tu rutina de skin care. Pues este es el vídeo. Me he pensado hacer lo mismo. Con mi rutina de maquillaje. Bueno realmente yo tengo una rutina de maquillaje. Para el día a día. Y yo en plan me maquillo bastante sencilla. Como veis. Para la noche cuando salgo de fiesta. Pues tampoco es que me haga mucha cosa diferente. Entonces si queréis que haga una rutina de maquillaje. Me lo decís. Y yo lo hago. Os recuerdo otra vez que voy a dejar todos los links de los productos en la descripción. Para que podáis ir directamente a ellos. Espero que os haya gustado. Y nada. Hasta la próxima. Chao.